El hombre descubre el fuego, quizá de una manera casual, flotando dos piedras, flotando dos maderos, o incluso por el fuego acaecido por un rayo, pero es el hombre el que maneja, difunde y guarda desde ese momento esa propiedad que el hogar de la historia nos ha acompañado. El fuego, adorado por civilizaciones en fuego como los armerios, los sirios, los egipcios y hasta los aztecas. Los griegos y los romanos mantuvieron el fuego en sus templos sagrados. Incluso había sacerdotes dedicados exclusivamente a que nunca la llama del fuego fuera consumida. También el fuego, en forma de antorcha, recorre la humanidad cada vez que se celebran unos Juegos Olímpicos, siempre partiendo de Atenas y siempre terminando en la ciudad o la nación que organizan esos Juegos Olímpicos. El fuego fue el encargado también de destruir ciudades como Sodoma y Gomorra. Y también el fuego fue, la columna de fuego fue la que iluminó el transcurrir del pueblo judío a lo largo del desierto hasta la tierra prometida. También en carros de fuego dicen los textos bíblicos que Elías, el profeta, ascendió al cielo en un carro de fuego. Y también en una zarza ardiente de fuego, Dios se aparece a Moisés en forma de fuego. Con el cidio ardiente de fuego, todos los bautizados inician ese proceso de bautismo de los cristianos. Y también con cidio de un fuego, la Iglesia en su liturgia representa a Jesucristo resucitado en cada sábado de gloria año trasado. También el fuego, para nuestra desgracia, es el que nos transforma en ceniza al finalizar nuestra trayectoria personal. El fuego transforma la oración de todas esas personas que se acercan a imágenes sagradas a encender una vela o un cidio. Y en Semana Santa, el fuego es el que acompaña al penitente, el que se prende en candelerías y el que se prende en cenizos que exportan a las imágenes sagradas. En fin, es el fuego, el que ilumina, como vemos a lo largo de la historia, y el que está siempre presente en nuestra civilización. En la reconquista de la ciudad de Jaén, pueden ustedes ver las poquitas almenas que llenan del castillo. La muralla, cuando todas las almenas, la reconquista, los cristianos iluminaban las almenas para persuadir a los árabes de que entraran en la ciudad. El fuego hacía que pareciera que había más habitantes que los que había realmente en la ciudad de Jaén. Y así, la primera de las asociaciones era una cofradía militar de San Luis de los Caballeros, que estaban establecidos en el convento de San Francisco, y eran los encargados de salvaguardar y descender a la ciudad, porque fueron los primeros que, en la noche de San Antón, esos juegos de las almenas los hacían más visibles, más importantes y más luminosos. Don Miguel Lucas, el conventable, a esta altura, y de día 15-16, estaría ya preparando esos cidios que él llevaba a la catedral gótica para ofrecerlos a la capilla que ya existía de San Antón de los Caballeros. Y tenemos que decir que Jaén, Jaén es una ciudad, ha sido una ciudad eminentemente agrícola y ganadera. Ustedes pónganse en la situación del Jaén del siglo XIX, XVIII y XIX, donde cualquier modesta casa tenía la necesidad de tener una bestia, o de caballo, o mulo, o burro, además de ganado, de vacas, de cabras y de ovejas. Cualquier enfermedad en uno de estos animales suponía la ruina total de la casa. ¿Qué pasa? Que San Antón, una de las devociones más inmendrizadas en ese pueblo agrícola, en la víspera del salto, se prendían lumbres, como lumbres votivas, de agradecimiento a que en esa casa cortijado caserío, el animal o animales no habían perecido de alguna enfermedad. No tienen que irse ustedes muy lejos de la magnificencia de la devoción a San Antón, en el magnífico retablo de Pérez Calvo, que existe en la iglesia de San Ildefonso, y que en casualidad justo al lado de la capilla de la que es patrón, nuestra señora de la capilla. Tenemos que decir que en ese tránsito del canto de Navidad de Villancico, que más o menos tenía una norma litúrgica impuesta por la iglesia, hasta los cantos de Semana Santa, en Jaén nos dábamos la licencia de poder interpretar cantos de amorío, picalesco, donde ni la iglesia ni la autoridad interviene. En Jaén este tipo de cantos alrededor de la lumbre se propagan muy al contrario de las coplas de carnaval, que aunque existen, no están tan extendidas. En otros puntos de Andalucía, como ustedes saben, como es Cádiz, donde las coplas de carnaval han arraigado más, quizás por la temperatura, por la cercanía del mar, por poder resudarse por la temperatura, pero en Jaén es el merenchón, el que desde la época de Navidad hasta la Semana Santa, se interpreta. Mi amigo Juan Carlos, el que hemos estado unidos a lo largo de nuestra vida, tiene la gran suerte, quizás sea una profecía, de que nace en la casa, al lado de la casa de la Virgen, en el barrio de San Alfonso, y también como de la Madalena, perdón, del barrio de la Madalena, y también como premolición, es bautizado también justo antes de los cierres de la obra de la Madalena durante años cerrada al culto, es bautizado también, quizás el último bautizado, en la parroquia de la Madalena, antes de su cierre. Juan Carlos, que siempre ha tenido inquietudes culturales, tiene la gran suerte de conocer y de adentrarse en una de las asociaciones más queridas en Jaén, capital y provincia, como es la asociación de cor y danza Lola Torre. Él entró muy joven en la asociación de Manola Ramírez y de Puri, y entonces ellas son las que le inician en las danzas, pasa al grupo de los mayores y junto con Pilar Sicilia inician un camino importantísimo y un camino fascinante de descubrir el tesoro, textil, indumentaria tradicional, cantos y danzas de toda la provincia, Fandango, Seguidilla, Jota, y además va descubriendo, quizás un poco denotado, lo que es el merenchón. Digo denotado, ¿por qué? Porque es una canción que solamente es de viva voz, donde no aparece instrumento, y entonces Juan Carlos va descubriendo ese sabor tan popular y tan arraigado de lo que es el merenchón. La suerte suya fue que como maestro ha estado en varias zonas importantes de la provincia, en la Sierra de Segura, en Pontones, Conchijos Nuevos, Valdepeña de Jaén, Quesada, Cazorla, Martos, lo que da una visualización global de lo que son estos cantos tan populares. Tanto es así que de una canción tan simple como es el merenchón, él junto con Pilar Sicilia se adentra en el profundo trabajo, y digo trabajo de instrumentalizar los merenchones, porque publica un primer libro junto con Pilar Sicilia, pero ¿cuál es la importancia de estos libros? La importancia de estos libros es que si aparece solamente la letra se convierte en una poesía. Entonces hay que pasar a partitura todas estas coplas que personas mayores le interpretaban a ellos y a Pilar, y poder pasar de generación en generación de manera que cualquier profesor de música o cualquiera que sepa música puede volver a interpretar el merenchón. No con el deje de la señora mayor, pero por lo menos la música queda ahí. Hay una segunda publicación, ya que Juan Carlos me ofrece, cuando yo entro de subdirector de la Universidad Popular en 2011, me ofrece una gran cantidad de más melenchones, de más pueblos, y entonces con el beneplácito, de la que entonces era concejala de Cultura, donde escribían estares, decidimos publicar otra segunda publicación, un total de entre los dos libros, casi 200. Casi 200 merenchones. En fin, solamente quiero también saludar a las autoridades, todos somos amigos, que me acompañan, a Julio Millán, quiero saludar a mi gran amiga Mari Molina, a mi gran amigo Manuel Era, también un saludo muy especial, a Rufino Cervidani, que sale de estos lugares y que ha sido presidente de la asociación, presidente de los presidentes, siempre involucrado en revitalizar las lumbres de San Antón. Y quiero hacer una mención especial a una persona que no está aquí con nosotros, pero que fue un gran amante de nuestras tradiciones, como fue don Fernando Lorite. Muchos de vosotros lo sonarán. Fernando Lorite, un hombre que revitalizó la romería de Santa Catalina, la Virgen de la Capilla, el Cristo del Arroz, y era un gran enamorado de la lumbres de San Antón. Y de aquí quiero tener un recuerdo muy especial hacia él. Y también, pues, dar las gracias a mi amigo Diego, en el que nos va a traer el soporte visual y técnico de esta conferencia. Y ya sin más, os dejo en las manos de Juan Carlos Navasado Huerta. Gracias. Una de las costumbres más tradicionales de Jaén y su provincia, en lo que respecta a los bailes populares, lo constituye sin lugar a dudas el baile y canto del melechón, como se le denomina en la capital. Para el que no se ve esta tierra, poco le dirá la palabra melechón, pues ni el mismo diccionario de la Real Academia de la Lengua aclara su significado de manera precisa. Según el historiador y poeta Tomás Moreno Bravo, el término procedería de meleno, que eran en otras épocas los campesinos que habitaban nuestra tierra. Joaquín Carlos Sotero lo asocia también con la palabra melena, mientras que el académico Manuel Feriado del Val identifica con la palabra miel. Según el cronista Vicente Olla, existe un trabajo sobre el melechón debido a don Ángel Cruz Rueda, realizado en el año 1989, que guardan sus defendientes, pero que desgraciadamente hasta la fecha no se ha difundido. Para nosotros, un melechón puede considerarse sinónimo de corro, o juego de niños y adolescentes, que forman círculo cogido de la mano, dando vueltas en derredor, al ritmo de las canciones que ella aún mismo interpreta. Tan solo un pueblo de la provincia de Córdoba, cercano al límite de nuestra provincia, comparte con la ciudad de Jaén el llamar de esta manera a tan característico baile. Nos referimos a Zuelos, localidad en que la interpretación del melechón se hace en forma de corro móvil que recorre las calles del pueblo al ritmo de fuertes pisadas, entonándole en días como esta en los días previos a la fiesta del carnaval. Dice Gallín, El que juega al melechón y no corre con salero se le conoce a la lengua que no ha nacido en Zuelos. En la provincia de Jaén se suele denominar al melechón de diferentes formas, entre otras, juego del corro, juego de la rueda, del brincar la rueda, corrondero o los correnderos. Esta última es la más extendida en toda la provincia. Con estos nombres aparece como vamos a ver en las distintas letrillas de algunas de sus corras. En Jaén se canta Estás chorizo, estás jamón y eres la más bonita del melechón. Mientras que en pueblos cercanos a la capital, como Jamilena, lo llaman corrondero y canta. Vamos a jugar corredero y hasta que se rompa el suelo si se rompen los zapatos va a ser tan los zapateros. En Marto, como en otras muchas localidades de la Campín y la Sierra Sur, se le conoce como el juego o baile de los correnderos y canta. Muchachas cantan bailar y jugada al correndero, la que no canta ni baila y es la que lo da primero. Mientras en Valdepeña, en el corredero, se dan caída un sinfín de coprillas. Esto no es un corredero, que esto es un copurrí, que la vecina de enfrente me lo ha mandado a decir. En la Sierra de Cazorla se juega al corro y a la rueda y allí canta. Este corro es un jardín, nosotros somos las rosas, nosotros somos las rosas, nosotros somos las rosas. Por en medio del jardín se pasea una amapola, se pasea una amapola, se pasea una amapola. Mientras que en los billares se baila la rueda y canta. Cuando a la rueda llegan los remolones, lo primero que buscan son los rincones. Estoy cantando solo lo que es la copla, no lo escribí, yo no lo hago, sino para llamar hasta aquí hasta mañana. Se le conozca de una manera u otra, el baile del remolchón lo compone en una serie de melodías compuestas generalmente de dos partes. Una copla en forma de cuarteta autosil, balda baja, son altadas y un estirillo a veces en forma de seguidilla o cualquier otra estrofa que se ajuste adecuadamente al canto. Y cada hora de interpretarla se suceden ininterrumpidamente unas tras otras. Pues el repertorio es variadísimo en cuanto a sones y motivo de las letras como después veremos. Así lo expresa esta canción. Si yo estuviera cantando una semana y tres veces seguro que no cantaba la misma copla dos veces. La ejecución del baile del remolchón es bien sencilla, pues forman parte del mismo chicos y chicas cogidos de la mano que forman coro que se mueve en deledor al ritmo de las canciones que los mismos que bailan interpretan. Si queráis que yo te quiera ha de ser la condición que no me aprieten la mano y al bailar el remolchón. Durante la copla un muchacho o una muchacha queda en el centro del coro y cuando comienza el estribillo elige pareja y sale con ella a bailar de un lado a otro los dos cogidos de la mano mientras que los demás paten palma al ritmo de la canción. Una cosa estoy diciendo y otra te voy a decir que como no me saquéis del coro me voy a ir. En ocasiones el baile del melenchón se desarrolla en dos hileras formando calle o pasarela por la que de un lado a otro se desplazan los de la pareja que sale a bailar. Esta niña que va en medio se merece un abrazo y el bailador que la baila se merece un salcenazo. En el juego o baile del melenchón parecen tener las mujeres la iniciativa a la hora de organizarla y lo mismo lo puedes bailar alrededor de las lumbres que en un llanete anexo a ella en plena calle o en los portalones de las antiguas casas. Una vez elegido el lugar y empezando a bailar las mujeres solas satíricamente se convocaba a los muchachos a participar en él. Cantaban ellas ellos los hombres son gallinas que no se atreven a rimarse a los corros de las mujeres. Y una vez incorporados al baile empieza la disputa de unas y otras por sacarlo a bailar. Sácalo niña bonita sácalo que es muy salado y verás cómo se pone la bola de medio lado y orello la... Sin embargo esta invitación acababa muchas veces con el propio juego que de forma pacífica desalzaba a la mujer. Pues los zagalones descontentos porque algunas de las que participantes no los acaban a bailar la incomodaban hasta el punto de lanzar a las lumbres latas llenas de paja y cornetas picantes que provocaban la concebida humareda y el que todos tuvieran que salir en desbandada. En otras ocasiones en ir a completar o directamente se entraba en un ataque dialéctico hasta llegar a los insultos de uno hacia otro y no ya precisamente mediante copra. Estos zagalones algo violentos se desconocían con el nombre de los esparataballes. En ocasiones de este baile del melenchón barco en paso y movimiento puede tener coreografías propias que van más allá de las vistas anteriormente y que se corresponden con melodías tan populares como la flor del romero estando la pájara pinta los cordones la carraquilla en muchos en muchos de los cuales además de bailar y llevar el ritmo se simula la acción y movimiento que se refieren en la letra. En el caso del baile de la carraquilla los participantes tenían que ponerse de rodilla darse la vuelta mover la falda taconear. Este baile de la carraquilla es un baile muy disimulado que hincando la rodilla en tierra todo el mundo se queda parado. En cuanto a la ejecución de estos bailes de coro aunque variable de unos pueblos a otros puede comprender un periodo de tiempo que va desde noviembre a marzo en los que es frío es el protagonista y el que anima a los cuerpos a estar en movimiento. Se corresponde también con la celebración de distintas festividades que coinciden por estas fechas y que entre otras son Santa Lucía el 13 de diciembre San Antón el 17 San Sebastián el 20 de enero La Candelaria el 2 de febrero San Blay el 3 de febrero y Santa Águeda el 4 de febrero 5 5 En la lucha en la lucha siempre suele ser 4 en la 20 en la que el fuego y las hogueras con las que se honran a los santos junto con la danza a su alrededor cobran un especial protagonismo. El fuego ha sido el invento que más ha contribuido a que el hombre empezase a ser superior y distinto al resto de los seres vivos pues mejoró sus condiciones de vida. Y el ser humano por propia voluntad produce esta fuerza misteriosa y utilitaria con la que domina la naturaleza. Esta fuerza activa siempre estuvo rodeada de elementos esotéricos y misteriosos resonificándose en distintas deidades. El fuego llegó a ser un elemento sagrado en la civilización romana pero también en religiones orientales y del nuevo continente americano. No es extraño por tanto que la religión cristiana heredara este carácter sagrado y personificado en el Espíritu Santo y que se reflejara en la ceremonia litúrgica cristiana de diferentes formas. Hasta el punto de instituirse una fiesta como la Candelaria con bendición de Candel Candela festejada con grandes luminarias en muchas de nuestras localidades. En nuestra provincia coincidiendo con el periodo de recolección de la aceituna todas estas fertilidades eran acompañadas de la oportuna luminaria Candela o Castillo al Santo. Pues el ramón procedente de la corta de las fincas ya recogidas será materia prima de primera mano con la que alterar la hoguera a las que se unirán muerdes en desuso a jugar doméstico en servicio y a peros de la hoguera. Junto a la Candelaria es la víspera de San Antón el 16 de enero la festividad más celebrada en nuestra geografía provincial con lumbre como elemento caracterizado. En torno a ella se celebran otros rituales como el limparo de cohetes de armas de fuego reparto de algún tipo de repostería artesanal panes tortas rocas patatas y calabazas asadas al estilo o la más ocurrida los sedes todo ello animado por baile en rueda en torno a la luz la popularidad del santo en la coreta se debe principalmente a su vinculación legendaria con el medio agrícola y ganadero de nuestra gente pues ya en los orígenes de su devoción se le describe como especial protector de los animales hasta el punto de aparecer como atributo propio del santo un cerdito que lo acompaña a sus pies símbolo de un milagro logrado en su favor la hiprozud procede la costumbre de muchos de nuestros pueblos hasta bien entrado el siglo XX de sortear la víspera del santo un cochinillo criado de manera comunal por todos los vecinos de la localidad el llamado marranito de San Antón que una vez sacrificado en pública subasta se repartían los fondos recaudados entre los más necesitados del pueblo la lumbre cumplía también una función social pues suponen un respiro a las largas labores del campo en plena campaña de Iturema alrededor de ella se conversa se bebe y se come se realizan ciertos ritos como saltar la lumbre quitarse la cara como símbolo de galanteo que ambos son un ambiente propicio para el acercamiento amoroso que no pocas veces terminaba en una relación estable que ganas tengo que llegue el día de San Antón para darle calabaza a mi novio Juan Ramón a la flor del romero romero verde si el romero se seca ya no florece ya no florece ya florecido la flor de los hombres ya se ha perdido señalar como nota común en toda la provincia que los correnderos fuesen parte activa en la festividad propia del carnaval y del día anterior a su celebración de modo que en la capital como casi todos los pueblos además de conocerse estos bailes por los nombres que ya hemos señalado se han denominado también como coplas de carnaval hagan o no alusión a esta fiesta en su tempo vamos niño vamos niño a hacer un corro que se pasa el carnaval y viene semana santa y tenemos que rezar y mi hija en capitán en época de carnaval se canta el menechón entre los que destacan como en toda la línica castellana los papateros le quiere mucho porque le friego los platos y no sabe la muy tonta y le quiero más de cuatro mi suegra a mí no me quiere déjala que no me quiera que queriéndome su hijo vaya mi suegra a la mierda ahí está el hérogo que vista me da ahí está el hérogo jajajam está de la suave hay mucha mierda creo que la más suave los nuevos usos que en la moda se imponen son objetos de burla para aquellos que los adoptan en un primer momento vaya moda vaya moda que han sacado los moduelos llevan el reloj de pulsera y aunque no tengan dinero yo cuando venga tu novio le tengo que preguntar y si no tiene reloj lo tengo que despachar dicen que van a quitar la pintura y el tupé y a los hombres la corbata y el modo de pretender canciones en fin entrañables tan íntimas tan llenas de recuerdos gratísimos de la infancia de la juventud de épocas que no debemos olvidar porque aunque sencilla también hacen historia y como la copla misma nos hacen exclamar el que se fije en cantares no tiene conocimiento porque en cantares se canta lo que viene al pensamiento yo otra vez he terminado la charlilla poniendo a bailar a la gente pero no lo bueno no os voy a poner ese aprieto porque teníamos tiempo de reflexión también había pensado hoy haber invitado a una escuela de la asociación pero como suelen ser niñas pequeñas y van a bailar mañana y van a tener ocasión de verla en la nueva del rollo concretamente se bailan la asociación de Coriado Gonzalo mañana a la una del mediodía bailan en la meteda también pues entonces he encontrado una cosa que me ha venido de verla y es un fragmento un corte de una película perteneciente a un programa del año 1977 que la televisión española está colgando ahora en la red no me digan que no sé y pertenece a un programa que se llamaba Andando se hace camino la Antollita Moreno que es una folclórica que en el momento ustedes la conocerán que no sé si está arriba todavía si no está se da autogenaria por lo menos o no ve no lo sé pues Diego Alcázar que es muy espectro y nos va a ver si vive todavía porque en el programa está hace ya 40 años y se ha puesto en los 30 años Antollita Moreno vive ¿vive? ¿sí? sí entonces en este programa Andando se hace camino y ha ido por distintas ciudades de España y entonces pues ahí va mostrando pues las distintas zonas de la provincia para ser del año en que se grabó no está mal la calidad y el contenido del programa tampoco que tenga esos títulos que han denostado mucho no está mal aquí pongo el fragmento que aparece bailando Belenchones el grupo de Jaín en la plaza de la Magdalena frente a la plaza del Cadiato yo iba a comentar un poco el vídeo pero prefiero que lo veáis porque lo que se va a ver es lo que he dicho pues bailes corros haciendo cordones los dos corros dobles y entonces hay gente conocida que muchas desgraciadamente bueno no está pero por ejemplo está aparte de los miembros del antiguo coro y danza aquí tanquita que fue profesor de música del instituto y que recoste un poco la labor de lo que era Goñalola Torre como de asesora de folclore gente que pertenece que perteneció a Orfeo Santo Reino y Aurelio porque ha sido músico y otros músicos que han derivado del folclore en otros estilos musicales pero que todavía están todavía no están interpretando entonces vamos a ver ese fragmento el corte yo no sé empieza el programa en Rey Baja pero empieza Lucena me imagino que como iba provincia por provincia pues iría enlazando una con otra y por eso ella empieza Lucena pero directamente Lucena pasa al canal a la Real y después ya termina por la sierra de Segura vamos a ver ese fragmento que digo de los merenchones bailado en la plaza de la Madalena nuestra senda pasa por Jaén la ciudad con nombre de Reino cimientos de civilización romana y piedras árabes bautizadas por San Fernando a la que en que cuarto dio en 1430 el título de guarda y defendimiento de los reinos de Castilla y que ha venido a transformarse a la vuelta de los años por designios de la geografía política en el más avanzado aluarte con el que Andalucía se defiende el poderoso influjo de la personalidad castellana en el puente en la bellísima plaza jienense de la Madalena adquiere esta manifestación folclórica titulada los melechones los melechones su mejor marco que voy a hacer que voy a hacer una hilera que llegue en los ramosa tu cabecera cuerpo resalado todas las candelas juntas del día de San Antón no tienen la rescoldera que tiene mi corazón a la ventana está el encarnado que voy a hacer una hilera que llegue en los ramosa tu cabecera cuerpo resalado con la mantilla te quiero con la madroñera no quítate la madroñera que te lo pido por Dios que te lo pido por Dios que no te voy a querer quítate la madroñera que te voy a aborrecer y ha cerrado tu madre la ventanilla por donde te decía tantas cosillas abre la morena la ventana cierra la rosita temprana el peñón de Gibraltar no tiene tantos cañones como tiene mi morena en el pelo caracol salsa de rito conmigo mi niña salsa de rosa conmigo a bailar pero veinte veinte conmigo chiquilla al peñón de Gibraltar la fuente la peña dice que está para reventar yo me subiré al castillo a ver mi suegra nadar salsa de rito conmigo mi niña salsa de rosa conmigo a bailar pero veinte veinte conmigo chiquilla al castillo pasear la del pañuelo blanco en la cabeza ha despedido al novio y ahora le pesa que no me quedo sola que no que no que no me monto en tu caballo y nos vamos los dos que me voy a Jaén a ver la cara de Dios que no me quedo sola que no que no que no nunca más me agarraré a la hija del alcalde porque tiene un quita 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 que viene mi padre ferrocarril camino llano que en el vapor se va mi hermano se va mi hermano viene mi amor esa es la prenda que adoro yo que adoro yo nos van a prender mañana todos los ojitos negros los van a prender mañana morena tú que los tienes echarte un velo a la cara que vengo del baño que del baño vengo de ver la barquilla de ver al barquero de ver el arroyo y el agua serena de ver mis amores que se van con pena y olé a la reja de la cárcel no me vengas a llorar no me vengas a llorar no me vengas a llorar ya que no me quitas penas no me las vengas a dar no me las vengas a dar no me las vengas a dar palitroques y más palitroques y olé palitroques y más palitroques y olá palitroques y más palitroques Salerito salgo hasta a bailar, salerito salgo hasta a bailar Si tuvieras olivares como tienes fantasía, como tienes fantasía, como tienes fantasía El río Guadalquivir por tu puerta pasaría, por tu puerta pasaría, por tu puerta pasaría Palito que sí más, palito que yo le, palito que sí más, palito que yo la, palito que sí más, palito que es Salerito Sardos está bailando, Salerito Sardos está bailando, Salerito Sardos está bailando. La mayoría de los malhechos, nosotros nos los cantaban en los pueblos los señores mayores y yo se los cantaba al músico, se los ha cantado en otras ocasiones y los canteran todos aquí para generaciones futuras que lo puedan interpretar también. Y eso es todo. Yo animo a que, no sé, a mí me lo han pasado el programa entero, ya digo que merece la pena, hay más cosas de Jaén, Salerito, hay más cosillas, le daré una copia a Modesto para que... Y el que tenga manejo en internet, pues si lo busque, a ver, como a mí me lo han dado ya, ya no sé dónde... Pero colgado está porque tiene el sede de... Andalos hace camino. Andalos hace camino. De Antonieta Moreno. Bueno, y darle las gracias también a Diego Elcaza, que es el técnico que me ha... Pues si os tengo que hacer, yo no hago nada. Bueno, pues, daros las gracias a todos vosotros por venirnos, que procuramos que, como veis, sea este un rinconcillo jianense de verdad, que sepa Jaén, que vuela Jaén y que se estamos Jaén. Y esto es una cosa muy humilde. El blog, como sabéis, es un blog arturista. Y nosotros, para que tengan un recuerdo, les confeccionamos un diploma que se lo vamos a regalar con ellos. Que, como dice bien Modesto, es muy humilde, pero entregado con todo el cariño del mundo. ¿Modesto? Carlos. Venga. Mucho cariño. Aplausos. 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 Aplausos.